...el término que nos trajo la pandemia, muy especial. De hecho, está cerrando ya este año y muchos se preguntan, Ministra, si ya tienen listo... Ah, es Lucía Peset. Ah, perdón, pensé que era... Me parecía... Digo, no es Salud de Acuña, ¿qué está pasando acá? Es Lucía Peset, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Contanos cómo se están organizando para ver quiénes pasan de año, quiénes no, y en esta situación tan especial, ¿qué pasa con los chicos que no alcanzan los objetivos previstos? Ante todo, buen día. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Nosotros este año, ya desde el principio del año, le informamos a todas las escuelas, a las familias, que íbamos a tratar de tener un año lo más normal posible, entendiendo que todavía estábamos con algunas adaptaciones propias de la pandemia. Entonces, parte de esa normalidad tenía que ver con volver a las reglas de juego más habituales, que tenían que ver con aquellos que lograban los objetivos del año, continuaban al año siguiente, y aquellos que tenían más cuestiones pendientes, bueno, tenían que hacer algunas instancias adicionales, como son las mesas de exámenes de diciembre, de marzo, o la propuesta de escuela de verano, o algunos otros apoyos que ocurrieron durante todo el año, para poder pasar de año. Ok, pero ¿y en la práctica cómo es? Las escuelas de verano, hace poco dimos la noticia, que ya se pueden inscribir los chicos para reforzar conceptos, de manera presencial, pero en la práctica, ¿cómo están haciendo ahora para saber quién pasa y quién no pasa? Hace muy poquito, las escuelas completaron el boletín de lo que se llama el tercer bimestre, que fue en el mes de octubre, y ahora ya están evaluando a los estudiantes de cara al fin de año. En el mes de diciembre, el 3 de diciembre, para ser precisos, termina el nivel secundario, y el 22 de diciembre termina el nivel primario. Y, obviamente, correspondiendo al fin de año, se les entrega a las familias un boletín, y ahí se define la situación del estudiante. ¿Y cómo hacen para definir entonces? Perdón la ansiedad de Lucía, pero bueno, los tiempos televisivos. ¿Cómo hacen para saber si un chico está en condiciones de pasar o no pasar? A través de las evaluaciones que fueron tomando los docentes, saben si alcanzaron el mínimo esperado para cada año. En el nivel primario, si los chicos están en condiciones, pasan al año siguiente. Y si les falta un poquito, no llegaron a ese mínimo, entran dentro de un programa que se llama promoción acompañada. Esto quiere decir que tienen un apoyo especial de parte de un docente, que empieza en el mes de octubre, ese trabajo ya inició, de hecho. Los acompañan durante el verano, con estas instancias especiales que nombrábamos recién. Los acompañan también en el mes de febrero y a inicios del año que viene se define si efectivamente pasan de grado o si se quedan en el grado o se repiten en el grado. En el caso de secundaria, la regla tiene que ver con la cantidad de materias que se llevan. Entonces, también, los chicos ahora ya están como viendo qué tienen pendiente, qué materias tienen que aprobar. A fin de año, en función de la cantidad de materias que les quedan pendientes, se define qué pasa. Entonces, si tienen hasta cuatro materias, saben que pueden pasar de año, pero igual esas materias las van a tener que ir rindiendo. Lo único que pueden hacerlo ahora en el verano o lo podrán hacer durante el año que viene. Durante todo el año que viene, podríamos, previo a la pandemia, dos previas históricamente. Ahora se pueden llevar cuatro. Mi pregunta es... Claro, solo este año, entendiendo que como el año pasado tuvimos un régimen especial, tuvimos que hacer como una norma más... Claro, ¿y qué tienen entonces todo el año que viene para rendir esas cuatro o hasta mitad de año nomás? No, todo el año que viene, solo para esas cuatro. Pero si tienen más de cuatro, cuando decimos más de cuatro, no solo de este año, sino también algunos chicos ya acumulaban materias de años anteriores. O sea, en esa cuenta entran todas las materias pendientes. Si tienen más de cuatro, sí o sí tienen que acreditar esas materias para poder avanzar. Perfecto. Igual, de todos modos, nosotros a los chicos que tengan entre dos y cuatro materias, que es esa diferencia, digamos, entre el año habitual y este año, sí les estamos pidiendo, o de algún modo como indicando, que asistan a estas instancias, como dice ahí mismo en pantalla, obligatorias en días adicionales. Perfecto. Que no es que, si bien acomodamos un poco el régimen en función de la realidad que veíamos por esta demora en los aprendizajes que significó la pandemia, quienes tengan más pendiente van a tener un poco más de tiempo, pero también van a tener que hacer un poco más. Claro, sí, tal cual. Y el tema que están haciendo es una de las instancias en los sábados. Lucía, una última consulta. No sé si tendrás cifras al respecto, si no, bueno, no importa, pero nos puede ayudar quizás grandes conceptos. ¿Pudieron salir a buscar a los chicos que se quedaron afuera de las escuelas en estos dos años? No sé si, yo me acuerdo en su momento habían hablado de 5.000 alumnos aproximadamente cuando arrancó la pandemia. Creo que después el número fue más grande. No sé si en porcentajes quizás ya nos puedas decir a cuántos chicos pudieron volver a ubicar para llevarlos de vuelta a la escuela. Por un lado, de ese grupo inicial que nosotros miramos que es el que primero nos llamó la atención, chicos, que ni bien iniciada la pandemia ya habían perdido contacto, ya la gran mayoría, encima del 90%, logró ser revinculados. Ah, mira qué bien. Y aquellos que continúan con desvinculación son chicos, chicas que tienen una situación de vulnerabilidad alta, igual los estamos acompañando, pero que ese proceso, sabemos, va a ser más lento por otras situaciones que hacen a su contexto. Ahora, de todos modos, nosotros seguimos mirando esta situación en general porque si bien esa fue la primera situación crítica, sabemos que la pandemia no terminó y que todos estos cambios que tuvimos que sufrir de presencialidad en algunos momentos y virtualidad en otros, hicieron que hubiera chicos que progresivamente fueran perdiendo contacto. Con lo cual, seguimos muy atentos a esa situación. Pero sí, y en ese trabajo seguimos haciendo esfuerzos también con los que ya se revincularon. Claro, claro. Entendiendo que no es solamente estar en contacto, sino continuar en vínculo con la escuela. Seguro, clarísimo. Las propuestas de los sábados apuntan a eso también. Sí, sí. Aparte sabemos que lo de los sábados y mismo el verano, nos han dicho muchas veces funcionarios del Ministerio de Educación, no es solamente ir a estudiar geografía, sino ir a jugar, ir a hablar con el compañero, todo lo que no pudieron hacer durante tanto tiempo y para la cual la escuela también es clave. Gracias, Lucía. Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad, digamos las cosas como son. Gracias, eh. Gracias a vos, Diego. Bueno.